Música Queridos públicos, bienvenidos al Salón Mando B. Pedroso de Galufá a esta última jornada del festival del encuentro, del ciclo de teatro popular Fito Rizzuti. Fito Rizzuti yo no le llegué a conocer, pero acá abajo sí, la verdad, es muy emocionado andábamos mirando los videos con Fito, nos han divertido tanto, se han divertido tanto la verdad. Bueno, recuerdo, recuerdo. Queridos públicos, con ustedes los titres sacados del tacho y ustedes se preguntarán por qué ese nombre. Bueno, resulta que los titres sacados del tacho son uniegos que han sido realizados a partir de la reutilización de elementos que normalmente tiramos a la basura, como envases plásticos, botellitas, tapitas, caños de PVC y un montón de otras porquerías que gracias a la magia de los titres, hoy se convierten en personajes. ¿Están listos para comenzar? ¡Sí! ¡Qué suerte! Entonces vamos a recibir al primero de los que viene desde el lejano oriente. Se llama Fukuoka y lo recibimos con este fuerte aplauso. ¡Fukuoka que es el mazo y lo recibimos con este fuerte aplauso! ¡Cantilante! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Sayonara! ¡Arigato! ¡Namaste! 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 A mí no me gusta ni el mate, ni el café, ni el telede. Yo, namaste. Y hoy, hoy aquí Lucía Amarilla me invitó Teretilo. ¡Ay! ¡Qué rico Teretilo que prepara a Lucía! ¡Muchas gracias! ¡Me tomé cuatro tazas! Sí, pero no se preocupe, no le puse azúcar, le puse stevia. ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien me sienta el estómago! Mucho Teretilo. ¡Le comiendo! ¡Le comiendo! Queridos amigos y queridas amigas, mi nombre es Fukuoka. Porque es el apetito de mi papá de Japón, aunque yo nací en China, porque mi mamá de China. Y me criaron en Corea. Sí. Y de muy chiquito vinimos a Argentina. Y mi papá puso Tintolería en baño de Once, en Ciudad de Buenos Aires. Pero no funcionó negocio. Yo no sé por qué. Porque puso negocio con cartel mucho grande, que decía Tintolería. El Oriente. No entraba nadie. Y después nos vinimos para la misión y pusimos supermercado chino. Y ahora damos el vuelto en Calamelo. ¡Mucho divertido, mucho divertido! Pero no vine a hablar de asuntos familiares. Disculpen ustedes la digresión. Yo vine a enseñarle a todos ustedes técnica milenaria de plegado de papel. ¿Quién sabe cómo se dice eso en japonés? Eso es oligami. ¡Eso! ¡Oligami! ¡Mucho bien, claro! ¡Pero gente con cultura! ¡Mucho bien, eh! ¡Mucho bien! ¡Claro! ¡Oligami! ¡Técnica milenaria de plegado! Calama. ¿Ustedes ven lo que yo veo ahí? Ah, no. ¿Cómo van a ver si está en el piso? ¡Ay, pero cómo me enoja! ¡Pero mire, mire acá! ¡Pele que le haga algo! ¡Ay! ¡Aca está! ¡No le puedo agarrar! ¡Pele, eh! ¡Pele, pele, pele! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¿Se dan cuenta? ¡Hay tacho de basura! ¡Ahí hay tacho de basura! ¡Pero igual tira en el piso! ¡Eso es mala leche! ¿La basura dónde? ¡Claro! ¡La basura en el basulelo! ¡Ahí está el basulelo! ¡Así que vamos a puntar y a tirar a la uno! ¡A la uno! ¡Y a la... ¡Qué puntelío! ¡Qué puntelío! ¡Qué puntelío! ¡Ah, no! ¡Esto sí que me picha, eh! ¡Esto sí que me picha! ¡Y me picha mucho! ¡Pero mire! ¡Acá nomás! ¡Al ladito! ¡Al ladito de tacho! ¡Pero qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Pero! ¡Mire! ¡Al ladito de tacho! ¡Igual tira en el piso! ¡Digo yo! ¡Si embocar adentro es una huevada! ¡De huevo! ¡Claro! 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 ¡Huevada viene de huevo! ¡Como gauchada viene de gaucho! ¡Ya lo dijo el poeta! ¡Vamos a embocar! ¡Y para hacerlo más difícil y más divertido! ¡Voy a tirar con los ojos helados! ¡No! ¡Mejor me doy vuelta porque si no no me van a creer! ¡Ahí va, eh! ¡A la uno! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Ah! ¡Qué puntelío! ¡Por eso a mí, ¿saben cómo me dicen? ¡Me dicen! ¡Chinobili! ¡Y eso es que soy japonés! ¡Qué lor! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me disculpan un segundo! ¡Se me desató el cordón de mi ojota! ¡Un segundo, por favor! ¡Mi ojota tiene cordón! ¡Porque mi ojota es madre incolea! ¡Ah! 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 ¡Quedó atado colgón de lejos! ¡Y colgón izquierdo! ¡No se me desató! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, pero qué sorpreso! ¡Mucho buena tarde! ¡Mucho buena tarde! ¡ najbardziej! ¡honorable! ¡honorabilisima! ¡Lata! ¡Oh, la funcoca! ¡Oh, la lata! ¡Lata! ¡Tanto tiempo que no vente por aquí! Es cierto, Fukuoka hace rato que no lo veía. ¿Y usted qué anda haciendo? Yo estoy por enseñar oligami. ¿Y usted? Y yo nada acá, esperando un rato. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, lata! Veo que no ha perdido el sentido del humor. No, Fukuoka, eso es lo último. Así que enseñando oligami otra vez. Sí, claro. ¿A usted le gusta, no? Sí, yo fui alumno de Fukuoka, ¿saben? Sí, claro. Yo recuerdo, yo recuerdo mucho. Bueno, alumno, lata. Sí, a mí me encantaba. Bueno, ¿me puedo quedar? Sí, sí, quiere decir que voy a comenzar. Queridos públicos, queridos amigos, queridas amigas. ¡No, no, no! ¿Qué le pasó a Fukuoka? Un leve malestar estomacal. Decía, queridos amigos, queridos públicos. ¡No, no, no, no! ¡Ya salí! Disculpe, ¿usted no se podría quedar a enseñarle a usted oligami? ¿Yo? Sí, porque yo me tengo que ir. Sí, cómo no, yo le enseño. Bueno, él le enseña oligami de lata. Yo me tengo que ir al baño. ¿Al baño? ¿Por qué? Porque tomé mucho teretilo. ¿Y? Y tengo miedo que el tiro me salga por la culata. ¡Ah! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Corra, Fukuoka, corra! A ver si tenemos un accidente. ¡Jajaja! ¿Qué se pasa ahí acá? ¡Wuuh! origami de lata, este fútbol está re lajo y bueno, vamos a ver qué hacemos, origami de lata origami de lata, vamos a ver, mirá, mirá lo que hago le doblo por acá le doblo por acá y... y... ... ... Gracias, 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 gracias. ¡Va va! ¡Hola, rata! ¡Eh, hola, rato! ¡Hola, mua, mua! ¡Buey! ¡Buey! ¿Y si te va? ¡Buey! ¡Qué loco! ¡Con una lata! ¿Rata? ¿Qué pasa? Eh... ¿Puedo yo? ¿Vos? ¿Sí? ¿Me dejás? No sé, de esto hay que saber. ¿Vos sabés? Y no, pero puedo probar. Mirá que peligroso, eh. ¡Dale, dejáme, dejáme! ¿Me dejo? ¡Sí! Bueno, está bien, dale, dale, a ver qué haces. Miren lo que hago, miren lo que hago. Le doblo por acá. Che, pero eso, eso es peligroso. No, no, vos tranquilo, vos tranquilo. Y le doblo por acá. Pará, pero pará, eso es peligroso. No, vos tranquilo, soteraña, ahí las cosas. Le termino de doblar acá y... Eso es peligroso. ¿Y esto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pará, pará, no! ¡No! 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 ¿Cómo pasó que así? ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Olé! ¡Olé! ¡Hola, hola! Rato, rato, bueno me parece que se me fue un poco en la mano eh Rato, rato No, no, respira, respira Rato, rato, rato Pará, me desmayé un ratito Dale rato que nos tenemos que ir Rato, rato que después hay teatro eh Rato, rato Wey, que loco Bueno, chao Grisada, si no nos vemos ahora Nos vemos al rato Rato, 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 r ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamita querida! ¡Ay, disculpen ustedes! Es que estoy aprendiendo a bailar chamamé Sí, el baile me sale bastante bien El zapateo me cuesta un poco No, bueno, no se rías, señora, no es fácil ¡Mire, mire, mire! ¡Con esta! ¡Sacate la alparegata y ponete pata de rana! ¡Vas a ver cómo te va en el zapateo a vos! ¡Y con patas de sapo ni te cuento! Sí, por eso Tota nos quiso venir a bailar Estaba con la boca llena y no baila con la boca llena Así que No, estoy aprendiendo a bailar chamamé Porque estoy yendo seguido a visitarle a mi mami Sí que se mudó Se mudó con varios de mis hermanos y mis hermanas ¿Sí saben qué pasa? Mamá un día dijo ¡Basta! ¡Basta! ¡Me cansé! ¡Basta! ¡Basta para mí! ¡Se acabó! ¡Basta de fregar! ¡Basta de lavar! ¡Basta de planchar! ¡Basta de llevar niños a la escuela! ¡Basta de tareas por zoom! ¡Acá! ¡De la boca! El sector feminista también Muy, muy, muy bien Yo también le aplaudí a mi vieja cuando dijo eso Yo también le aplaudí Y entonces la vieja dijo ¡Basta! ¡Para mí me cansé! ¡Me voy a liberar! ¡Me voy a liberar! ¡Me voy a liberar! gritaba la vieja Y efectivamente se mudó a los esteros ¿Sí? Y vive ahí en una lagunita muy linda Y bueno, yo cada tanto le voy a visitar a mi mami Con otro de mis hermanos Mis hermanas que también se fueron a liberar Sí, son mis hermanos de los sapos L, G, B, T, todos esos Se fueron con mami Y lo bien que hacen, ¿eh? Lo bien, no saben lo felices que están Cada vez que voy Fiesta chamamé Y ahí estoy aprendiendo a bailar Y bueno, de ahí justamente le conocí a este personaje Que les quiero presentar a continuación Que bueno, nació ahora en Es como, bueno, apareció Ahora con el tema de la pandemia Es muy gauchito él Y por eso le dicen Se llama gel Gel Y le dicen el gauchito gel ¿Sí? ¿Lo quieren conocer? Lo voy a buscar Lo voy a buscar Gauchito Espere que está abajo Lo voy a llamar Y se lo presento Espere que ahí voy a ir por acá Uhhh Que capa le queda la mecánica Gauchito le toca a usted No me digas una gran siete Al fin, che, al fin Porque estaba acá esperando Que me toque mi turno Bueno, entonces pues No, no, no toca No toca nada Dale esto Venga, dame una manito ahí Sosteneme Sosteneme la escalera que ahí voy subiendo Permiso, eh Permiso, permiso, permiso Eh, ah Eh, ah Eh, ah ¿Qué pasó? ¿Nos convocaron al aire? ¿Dónde está la gente? Acá Ah, ah Pero fue una gran siete Pero pusieron la escalera al otro lado ¡Opa! ¡Ah! ¡Ah! Como dicen que lleva la paisanada Pero no hace falta que digan nada Si se lo ve muy bien Pero qué lindo, eh Asistiendo a la convocatoria de Teatro Popular Bien por ustedes una gran siete Muy bien los felicito, eh A ustedes les felicito Y también a la gente que organiza este evento Y también al Fito Rizzute Que si no fuera que él pasó por estos lados Acá no se estaría haciendo un evento Con el nombre Fito Rizzute Así que un fuerte aplauso para este ¡Aplausos! 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 Querido público Antes de comenzar con los versos Que les vine a recitar para todos ustedes Me voy a tomar el último matecito El del estribo Porque Porque estaba Estaba ahí atrás Y bueno, creo que no me puede aguantar A ver, hermano Subí un poquito más Ahí está No, yo le hablo a mi hermano Y me responde Ya va Tamaño Lo sé ¿Pero? ¿Capacidad? ah perdido pero qué rico ¡Máte! Te debo acá, claro. ¡Una, una, una, siete! Bueno, ¿dónde lo que dejo esto? Espere, espere que bajo, y dejo el mate y así comenzamos. Perdónito, eh. ¡Sosteneme, eh! Dijo, sapo. ¡Sosteneme la escalera ahí que bajo! Ahí va. Ahí está. Eso. ¿Dónde lo que pongo? Acá en la mesa, bueno. Ahí está. Bueno, sosteneme que hay zumbos de vuelta. Ahí voy, eh. ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Qué fueron todos? ¡Pero, una, una, siete! ¡Si todavía falta! ¡Si todavía falta! ¿Por qué se fueron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdónen! ¡Sapos! Que me queda vuelta a tu escalera, bueno, bien, que... Disculpen ustedes. Bueno, querido público, yo soy GEL, el GAU, Chico GEL, y le vi a recitar unos versos que dicen, más o menos, sací. Esto es un... una pausa dramática. ¿Veis? Que se están poniendo las trocas abajo. Al inicio de la pandemia, que a una foto al mundo entero, nació este títere gaucho, que no es el milagrero. ¡Paisano! ¡No se confunda! ¡Mire! ¡Si no este perfil! Que yo seré muy gauchito, pero no soy ningún gil. ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí, pucho ni vela! ¡Yo de santo tengo poco! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Fanitizo mano! ¡Con un flor de soplamosco! ¡Ahí está! ¡Pázatelo por la piel para que te desinfectes! ¡Y que el virus no te afecte! ¡Te lo dice el gauchito, gente! ¿Qué le parece si le ponemos ritmo a esto, eh? ¡Le hace falta un poco de ritmo! ¡Sí! ¡Y los hermanos Núñez nos compusieron una hermosa melodía que le voy a interpretar en cuanto aparezca mi... mi amada, mi querida que le estoy esperando. ¡Preciosa! ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás, mi vida? ¡Que no te veo! ¡Opa! ¡Ahí está! ¡Ven que le voy a... ¡Ven que le voy a buscar! ¡Le voy a buscar! ¡Vení, vení, mi amor! ¡Vení! ¡Eso, eso! ¡Eso, despacito! ¡Tranquila, tranquila! ¡Eso! ¡De nada! ¡Vení, a los churantecitos! ¡Ahí nos va! ¡Ahí nos va! ¡Qué linda! ¡Bueno! ¡Ven a la música ahí que ya paró de trotar! ¡Que se va a notar que pegar! ¡Eh, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Pero, mirad, amor! ¡Eso, tranquila, mi cielo, tranquila! ¡Eso! ¡Opa! ¡Mirad! ¡Ah! ¡No así vinimos cargados nosotros! ¡Para luchar contra el coronavirus! ¡No así nosotros también! ¡Igual que ustedes! ¡Igual que ustedes! ¡Del alcohol en gel! ¡Tenemos las bolas llenas! ¡Y sí! ¡Y sí pues! ¡Bueno! ¿Qué les parece entonces? ¡Si le vamos poniendo ritmo! ¡Métale play entonces! ¡Que no se note que es playback! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mi lada, Guillermo! ¡Qué divino! ¡Vamos! 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 ¡G flour! ¡Vamos! 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 Debe salir a escena Cumpliendo la cuarentena Encerrado con la patrón ¡Viva! Pero ahora, pero ahora mirá Acá estamos Volvimos a lo presencial Y la causa principal No me cabe duda alguna Además de la vacuna En la conciencia social ¡Viva! Bueno, si hay mucha gente Háganme en caso, mis hijos Salgan siempre con barbijo Yo, ah, yo estoy lleno de alcohol Además, soy un milón Por eso, por eso Y me afligo Pero usted, pero usted cuídese mucho Y cuida al otro también No se duerma en el laurel Que el bicho sigue por ahí Y ahora, únanse en un sapukai Con su amigo ¡Gauchito! ¡Gauchito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Garupán! ¡Qué bien estamos pasando! Bueno, nosotros nos vamos retirando y me voy a ir al chotecito acá, mi amorcito, permiso eh, permiso que... Ahí está un po... Que se me fue la pata para otro lado. Para que me acomodo bien acá y... Una gracia. Parame, parame que me falta acá. Ahí estamos, hay estás... Parame, parame. ¡Mirá! Ahí esto es para fotos. Bueno querido público, han sido ustedes todos muy amables por habernos recibido, todavía me parece que hay más chiches, yo me voy yendo entonces, muchas gracias y a cuidarse que anda ahora la nueva serpa dando vueltas por ahí, así que vamos eh, permiso. A ver el 8 que queda, quedamos acá un poco, ahí está, que su, su guitarra le dio ganas y dejó regalitos por acá, ahí está. Bueno querido público, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? No, acá la verdad estamos súper bien, tenemos un número más, un personaje que quiere también venir a recitar sus versos, aunque con otro ritmo musical, ¿lo quieren ver? Qué capos que son, qué suerte, bueno si no cerramos el cabello lo hacíamos igual a nosotros, te digo eh, porque a nosotros nos encanta y espero que a ustedes también. Querido público, con esto nos despedimos y los dejo entonces con el gran Tacho Mota, Tacho Mota del grupo Tubichó, con música de Cocho Mota justamente, a quien le damos este fuerte aplauso y lo recibimos entonces a Cocho, digo a Tacho, a Tacho Mota. Señoras y señores, niños y niñas, atención, ya están aquí, directamente del Tacho de Basura, rescatados, reciclados, reciclados, reutilizados, con ustedes, Tubichó. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Pare la música! ¡Pare la música! ¡Momento, momento! Aquí no podemos comenzar mi concierto. El escenario es adelante, llevame vosotros, llevame adelante. ¡Acá, acá! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Tené cuidado, no nos tire, no somos basura, somos titeres. Me hicieron con dos Tachos y envase de champú, y tengo mecanismo para mover el yurú. Así puedo hablar, así puedo hacer rima, rapear de dimisiones para toda la Argentina. ¡Bidones y bidona! ¡Mi nombre es Tacho Mota! ¡Mi rapper retornable digo por si no se nota! ¿Y cómo se da cuenta cualquier criatura? ¡Nosotros somos titeres! ¡Nos somos basura! ¡Nos somos basura! ¡Lo digo sin empacho! ¡Nosotros somos titeres! ¡Sacados del tacho! Yo-Yo-Yo-Yo Yo-Yo 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 Si vos tenías Tené cuidado, no nos tire, no somos basura. ¡Eso te brothers! Reciclamos y vos querés, somos titereos, no nos hagan descartables, ser un poco más razonable, dejar que hable, llevado en base, reutilizado, no hay forma de ER, los orgánicos mejor que en tierra, por el dinero campeón, sacudemos el melón, tener cuidado, no nos tires, no somos basura, reciclamos y vos querés, somos titereos, reciclamos, somos titereos, reciclamos, somos titereos, reciclamos, somos titereos. ¡No los hagan desgadables como son! ¡Resucuéramos, resucuéramos, 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 resucuéramos! Yo, 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 yo! ¡Muchas gracias, Marufá! ¡Muchas gracias! ¡Encuentro de Teatro Cultural y Montesuzzi! ¡Somos títulos para la movilización! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, mucha gracia! ¡Muchas gracias! ¡Yo, yo, yo, tú!